¡Suscríbete al canal! Recuerdo que hace unos días subimos el ataque con el que he conseguido quedar en el top 4 y top 6 del mundo, aunque también es verdad que ahora mismo con esta estrategia también está en esa Liga Leyenda, en lo más alto de Liga Leyenda del juego, así que bueno, pues si se consigue llegar de esta manera con este ejército en Liga Leyenda, pues imagino que os puede ser de mucha utilidad. Como digo, en el otro vídeo veíamos la combinación de dragones normales, o sea, era la portación, en este caso cambiamos y llevamos dragones infernales y montadragones, en este caso sí que vamos a utilizar los hechizos de esqueletos como un ataque de dragones infernales al uso, esto es, para utilizarlos tanqueando las defensas del enemigo. A ver, la verdad es que es un ejército que a mí sinceramente me ha sorprendido mucho por la facilidad que tiene para planear bases enemigas. De verdad que me parece una locura lo rápido que se planea y lo sencillo que es, o sea, al fin y al cabo, bueno, a ver, y el otro día me decís sencillo, yo luego lo intento y no me sale. A ver, ya tenéis que entenderme, ¿no? Obviamente hay que tener práctica con este ejército y, a ver, es complicado, ¿no? Que de repente os salga de la noche a la mañana como aquel que dice, ¿no? Tenéis que probar un poquito, testearlo, sobre todo probar y entrenar con vuestros compañeros de clan en desafíos y demás, o incluso en ataques normales. Y bueno, pues la idea fundamental es la que vamos a explicar para que sepáis cómo desplegar las tropas, en qué momento y por qué zona de la aldea es recomendable atacar, aunque vais a ver que los ataques siguen mayoritariamente un mismo patrón y que es, pues eso, bastante fácil utilizarla cuando le cogéis el truco. El grande de Dark Zero, como digo, pues demostrándonos, ¿no? Estas estrategias tan fuertes, también en el meta de Liga Leyenda, para que no solo traigamos ataques, ¿no? De, pues eso, de competitivo, de guerra de clanes, ya que al fin y al cabo también hay alguna cierta variedad en tanto que los diseños, ¿no? Porque, por ejemplo, en guerras normales, lo normal es que se vean diseños anti tres estrellas, en guerras del competitivo, me refiero. Luego, ¿qué ocurre? Que en guerras random, que son las que jugamos el resto de los mortales, pues hay un montón de bases anti dos estrellas que a veces no sabemos cómo atacarlas y que igual, pues yo que sé, el ejército más fuerte de montapuercos, ¿no? O el ejército más fuerte de la luna, oye, pues contra una base anti dos nos cuesta un poquito y necesitamos algo más fiable, ¿no? Algo que tenga mucha potencia, que sea un poquito más de spam con el que tumbar estas dichosas anti dos. Así que esta puede ser una de las buenas soluciones que os propongo para batir este tipo de bases. Ya lo estáis viendo, limpieza por uno de los laterales con los reyes, el otro con un dragón infernal y con un baby dragón. Aquí en este caso la reina se queda trastabillada en el muro, se queda golpeando la muralla, pero bueno, la reina haciendo cosas de reina, ¿no? Qué raro, ni que nunca hubiéramos visto esto. Pero bueno, lo importante de verdad es que la reina va, bueno, pues intenta descender, ¿no? Que nos limpie un lateral y luego que los montadragones y los dragones infernales vayan al medio sin que se nos desvíen por los laterales. El Zeppelin juega aquí un papel fundamental, al igual que los hechizos. Yo creo que la clave de este ejército es, una vez que veis la base, obviamente si es anti tres estrellas, como en el primero de los casos, lo que tenéis que hacer es entrar por la zona contraria al ayuntamiento. Pero claro, ¿qué sucede si nos enfrentamos a un T2 como esta en la que el ayuntamiento esté centrado? Vale. Tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, la posición de los sopladores y cómo vamos a gestionar tanto hechizos de congelación, como rabias y hechizos de esqueletos. Aquí en este caso, el ataque absolutamente sobrado, como digo, súper eficaz y muy, muy veloz. Las congelaciones, por ejemplo, para el soplador cuando nuestro Zeppelin llegue. La clave, por lo tanto, es una vez que tenemos entendido, o sea, vemos por dónde vamos a atacar, creo que en este ejemplo se puede ver bastante bien el ayuntamiento en la zona de abajo, así que creo que no cabe más opción que entrar por la zona contraria. En este tipo de bases romboidales nunca es recomendable, y esto es en cualquier nivel de ayuntamiento, entrar por uno de los vértices. Yo nunca os recomiendo atacar por una de las esquinas, sino que ataquéis por uno de los laterales. En esta ocasión, el ribárbaro que está descendiendo, eliminando toda la zona superior de 12 a 3. La reina nuevamente se nos desvía, aunque podía haber acompañado por fuera de la muralla para eliminar ese lateral, pero bueno, ya estáis viendo que incluso ni así, o sea, no importa ni siquiera que la reina haya ido al medio. Un par de dragones infernales, un baby dragon para eliminar el otro costado, y luego todo al medio. Hechizos de esqueletos para entretener, y aquí tenéis la clave, ¿no? Esas congelaciones a los sobladores que son de vital importancia, y una vez que nos aseguramos más o menos que nuestro Zeppelin tiene vía libre al ayuntamiento, es cuando lo soltamos. Yo siempre os recomiendo que intentéis coordinar la habilidad del centinela junto al Zeppelin y las tropas para aseguraros de que ese Zeppelin siempre llega al destino y no termináis perdiéndolo, ¿no? Porque si no puede ser fatal, como os dejéis el ayuntamiento con vida hasta el final. Pero bueno, en la mayoría de los casos, si la base no está preparada, o como digo, usáis la habilidad del centinela, tumbéis el ayuntamiento sin mayor dificultad, y ahí lo tenéis, rabia para el castillo. En el castillo que tenemos que llevar, pues pedimos que nos donen globos y también un montadragón, por si acaso el ayuntamiento se queda en pie que el montadragón termine el trabajo. Y ya lo estáis viendo, en un abrir y cerrar de ojos, señores, una base anti-2, bueno, anti-2, anti-3, no sé cómo denominar esa base, termina cayendo. Vamos por lo tanto con un par de ejemplos más contra estas dichosas anti-2 que son aldeas Donut, donde el ayuntamiento sí que está absolutamente centrado, y donde todo el daño de la aldea se concentra en el centro. Y aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, por eso os digo, atentos con las congelaciones, atentos con las rabias y los esqueletos para que llegue el Zeppelin, perdón, para que el Zeppelin llegue a nuestro destino. La habilidad del centinela, en este caso, que suele ser anticipada, suele ser al principio, para intentar abarcar la mayoría de globos, no tenemos que esperar a perder los globos, no. Soltar la habilidad para que nuestros globos también sigan avanzando y desactiven todas las trampas posibles. Y hielo, para que ese Zeppelin llegue a su destino. Congelamos también la ketapulta, y ahí lo tenemos. Bueno, en este caso lleva superglobos, termina muriendo por esa trampa de tornado que había junto con el veneno, ¿no? Del castillo, pero ahí lo tenéis, chicos. Seguimos avanzando con el ataque, los esqueletos que hay que coordinarlos bien, ¿para qué? Para entretener defensas, como por ejemplo, torres infernales en único objetivo, y fundamentalmente las catapultas, ¿no? Intentar mantener en la mayor parte del tiempo las catapultas entretenidas. Luego nuestra luchadora, que la vamos a incorporar para eliminar esas defensas molestas que se quedan en pie. Y ya lo estáis viendo. Bueno, otra vez, si es que cuánto dura este ejército, si es que es como los ataques de draones infernales. De hecho, yo diría que es el ataque de draones infernales 2.0. Porque recordad que fue una combinación muy, muy OP que estuvo en el meta durante bastante tiempo. De hecho, creo que hasta la última actualización era de los ejércitos más fuertes. Todo el mundo atacaba con eso, y era como el spam de aire que todo el mundo odiaba. Luego es verdad que, bueno, pues con la update y el cambio de las bases, pues ha empezado a haber un poquito menos. Los intentaron nerfear, así que ahora parece que regresan. Aunque es cierto que también se pueden llegar a ver en algunas ocasiones, ¿no? Podemos incluso encontrarnos dragones infernales en guerra. Pero si los combinamos con la nueva tropa, con los montadragones, el destrozo ya estáis viendo que es realmente enorme. Despedimos, por tanto, el vídeo con el último de los casos. Aquí creo que se aprecia la perfección y esa importancia, ¿no? De esa habilidad del centinela. Como os decía, siempre se suele intentar coordinar el centinela con el zeppelin. Pero a veces no pasa nada, ¿no? O sea, porque fundamentalmente, como nuestras tropas ya están prácticamente en el medio, no hay posibilidad de baiteo. De hecho, en las bases anti 3, ¿no? Es donde casi tenemos que tener más cuidado para que ese zeppelin llegue a su destino y coordinar esa habilidad. En estas bases anti 2, una vez que nos aseguramos que nuestras tropas, montadragones e infernales, llegan ya al medio, no pasa nada porque nuestro zeppelin no tenga la habilidad del centinela porque a medida, o sea, que ya han avanzado nuestras tropas, lo normal es que ya hayan desactivado la mayor parte de trampas. Hay bases anti 2 que caen con mayor facilidad, otras con menos. En este caso, por ejemplo, el castillo del clan juega una mala pasada y entretiene bastante. La luchadora se queda ahí entretenida. Tenemos los esqueletillos entreteniendo y, sobre todo, no matando esa luchadora enemiga. Mientras nuestra reina todavía con la habilidad que va a terminar el trabajo, va a completar las 3 estrellas. La luchadora pues dando los últimos lanzazos. Y aquí, aunque es el ataque menos holgado de todos, creo que también se puede ver que al final nuestros reyes, en algunas ocasiones, son los que nos tienen que terminar salvando de esta combinación, ¿no? Por eso los reyes por el lateral y lo normal es que se mantengan con vida hasta el final del ataque. Así que nada, chicos, aquí lo tenéis, una nueva combinación con montadragones, con infernales, súper rota, súper fuerte para el meta. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like si ha sido así. Nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!